¡Hola, hola! Me paso por aquí antes de que empiece el vídeo para recordarte que Pequeños Orejones está en Twitch. Estamos haciendo directos por las noches con un montón de contenido que puede interesarte, así que te esperamos por allí. Y si no has llegado a tiempo para participar y hablar con nosotros, no te preocupes porque podrás ver los mejores momentos en nuestro canal de YouTube de Bien Directo. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Globito, globito. Chicos, ¿dónde ponemos el ocho? Aquí abajo. Ocho. ¿Te gusta ahí? ¿Cómo queda? Tenemos que decorar esto, que es un cumpleaños. ¡Gogio, no me tires el globo, Gogio! ¿Así? Me siento, mi amor. ¿Me dejas sentarnos? Hacerme sitio, chiquillo. Pues más o menos, tengo que subir... ¡Hola, mi amor! Tengo que subir la cámara. ¡Hola, mi amor! Aquí tenemos a Goffi, cumpleañera. Vente por aquí. Está aquí con los globos. ¡Hala! Un globo menos. Me siento un poco acorralado. Chicos, no van a quedar globos para el final del vídeo, ¿eh? No van a quedar globos. ¡Hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal sobre conejitos. Esto es Pequeños Orejones y yo soy Déora. Como pueden observar, hoy estamos de celebración. Tenemos todo el cuarto lleno de globos porque la grandota de la familia cumple ocho años. No creo que los globos duren hasta el final de la grabación porque les divierte explotarlos y no se asustan, no entiendo nada. Pero sí, hoy es un día especial porque esta mujercita de aquí... A ver si me deja cogerla y no se enfada conmigo. Esta mujercita de aquí cumple ocho años, lo cual es una buena edad y ya podemos decir que es una anciana, una señora, una doña en toda regla. Y me apetecía hacerle algo especial porque ocho años no se cumplen todos los días. Así que, básicamente, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer una tarta de cumpleaños para sus conejos. Así de frikis somos y así seremos. Y he aprovechado... ¡Tambor! Ya, mi amor, ya. Y he aprovechado que quería hacer una tarta por los ocho años de tambor para hacerle la tarta a Gofio, si no me desmonta todo esto. He aprovechado para hacer dos tartas porque, claro, no iba a hacerle una a tambor y que Gofio se quedara así mirando en plan... ¿Y por qué yo no? Así que... ¡Ay, mi madre! ¡Se me cae el dicoreo, Julio! Chicos, a mí ustedes no me van a dejar grabar el vídeo, ¿verdad? Pero bueno, resumiendo, que entre enero y febrero... No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para... Tanto Gofio como Tambor cumplen más o menos entre enero y febrero. Gofio acaba de cumplir un añito, Tambor acaba de cumplir ocho y me apeteció hacer este vídeo y es... ¿Por qué todas las motos del mundo pasan cuando grabo? A ver, alguien que me lo explique. Todos los ingredientes que hemos usado para hacer las tartas son aptos para conejos y es verdad que... Hemos dejado algún que otro caprichito más rico en azúcar, en caso de la zanahoria, el tema de la manzana... Pero un día es un día y ya saben que en pequeñas cantidades no hay problema. Tengo a Gofio mordiéndome el zapato y a Tambor mordiéndome la ropa. Por favor, chiquillos, ¡dejarme pipí! Ay, Dios mío, que no vamos a poder terminar el vídeo. Hola, mi amor. Ay, qué rico el masajito que me está haciendo mami. Uy. Contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Así que si quieres coger ideas para hacer la tarta de cumpleaños de tu enano, quédate a ver el vídeo. Y Gofio aprueba eso. Empezamos con los ingredientes. Una manzana. Medio plátano. Media zanahoria. Dos puñados de pienso. Vegetales al gusto. Un molde. Y moldes en forma de número. Y ahora sí que sí, empezamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer son las capas de la tarta. Y para ello necesitamos triturar el pienso primero. Vamos a triturar el pienso con lo que tengan por casa, ya sea una batidora, un mortero, lo que les vaya bien. La idea es no triturarlo del todo y que queden algunos trocitos para un efecto crunchy. Y para eso vamos a tener que darle golpes cortitos con la batidora. Y aquí tenemos el resultado que como pueden ver tiene todavía algún que otro trocito. Una vez tenemos la base nos vamos a por la zanahoria y el plátano. Los cortamos en rodajitas y lo metemos a la batidora. Que esto les va a venir bastante bien para ayudar al proceso digestivo. Ya que el plátano es un poquito complicado de digerir para ellos. Añadimos un chorrito de agua para que sea más fácil. Y vamos allá. Muchos de ustedes ya saben que este tipo de alimentos contienen mucho azúcar. Así que hay que dárselos con moderación. Una vez nos haya quedado una pasta más o menos homogénea, la añadimos a la base anterior. Y ahora a sacar brazo. A mezclar como si no hubiera un mañana. Tiene que quedar una masa compacta, sin polvo. Así que si vemos que con esta cantidad aún nos falta polvillo, podemos añadir un chorrito de agua. Y esta más o menos sería la textura que estamos buscando. Y ahora viene la parte más divertida, que es darle forma a las capas que tendrá nuestra tarta. Eso sí, antes de empezar con el molde, tenemos que precalentar el horno a 200 grados. Esta medida de molde es la más apropiada para hacer la tarta. Ya que si cogemos un molde más grande, nos va a salir una tarta demasiado grande. Y es demasiado para una ración. Empezamos colocándolo sobre la bandeja del horno. Es importante poner un papel vegetal para que no se pegue a la bandeja. Y empezamos a poner la mezcla. La escachamos bien hasta que nos queden pequeños circulitos. Es importante no echar demasiada mezcla porque lo que estamos buscando son capas finas. Así que cuidado y no se me vengan arriba. Hacemos el mismo proceso con toda la mezcla y en este caso a mi medio para 9 capas. De las cuales solo usaremos 6 para las tartas. Así que las otras 3 las guardaremos en la nevera como chuche. Es importante recalcar que los ingredientes que estoy usando en este vídeo es para hacer 2 tartas. Así que si quieren hacer solo una, simplemente tienen que dividir todos los ingredientes a la mitad. Una vez tenemos todos los circulitos, los metemos al horno, pero bajando la temperatura a 100 grados. Ya que no queremos tener una temperatura demasiado alta. Y así evitaremos un poquito más perder las propiedades de los ingredientes que hemos puesto. Una vez dentro del horno a 100 grados, esperamos unos 20 minutos. Y este es el resultado. Tienen que quedar una especie de galletas finas y completamente secas. Y ahora sí que sí, nos vamos con la preparación de la tarta. Colocamos el molde, ponemos la primera capa de nuestra tarta y el primer puñado de vegetales, que en este caso es rúcula. Prensamos bien con un vaso que tengamos por casa y se adapte más o menos al tamaño del molde. En esta segunda capa yo puse canónigos porque a ellos les encanta y no podía faltar en la tarta. Pero esto depende de los gustos de sus enanos, así que si tienen algún vegetal que les vuelva locos, añádanlo. La tercera capa es otra vez rúcula y prensamos bien con el vaso para el resultado final. Tenemos que tener bastante cuidado a la hora de desmoldarlo para que no se nos desmonte. Pero este sería el resultado. Y si te estabas preguntando para qué era la manzana, allá vamos. Vamos a cortar una rodaja que no sea demasiado gruesa y vamos a sacar la forma de los números con los moldes que vimos al principio del vídeo. En este caso voy a usar un 1 para gofio y un 8 para tambor. Una cosa importante es que hay que tener mucho cuidado a la hora de desmoldarlo porque si no rompemos la manzana. Y aquí tendríamos el resultado. Y ahora la parte más difícil, ver si los enanos le dan el aprobado. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya dado alguna que otra idea. No te olvides de suscribirte si te interesa este tipo de contenido y de seguirnos en las redes sociales. No te olvides tampoco de que estamos en Twitch haciendo directos y resolviendo un montón de dudas. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.